¿Cómo estás viendo la beneficencia al cargo de Alonso Muchaipiña? Gustavo, ¿realmente parte del continuismo de su cargo que tuvo usted? Bueno, lo que en todo caso, bueno, yo el momento de dejar el cargo, yo insté a los trabajadores en una asamblea, que los agradezco bastante a los trabajadores porque me supieron dar sus muestras de solidaridad y agradecimiento, en todo caso porque no se había trabajado de una manera hace mucho tiempo, de tratar de conjugar a todos los trabajadores hacia un objetivo, que es un objetivo netamente institucional de la beneficencia pública. Hay algunos proyectos que en estos momentos no se están avanzando, por ejemplo, lo del penal Cristo Rey de Cachiche, donde yo ya había firmado el convenio a efecto de poderle dar un ambiente y que ellos puedan vender los productos que ellos confeccionan en los talleres, porque yo sé que hay algunas personas que son de escasos recursos económicos y que en todo caso en estos momentos se han arrepentido de lo que han hecho y se están rehabilitando, que necesitan sus familias apoyo económico y si la beneficencia les dio un local. En estos momentos no se ha implementado. Luego también otra de las cosas que no se ha implementado es la construcción de las piletas, que ya era un acuerdo de parte del director del penal y que justamente había venido también el director nacional del señor Guadalupe y que ya había dado su autorización a efecto de que se pueda construir. Luego la compra de la carroza, la implementación de los juegos. Hay varias cosas que se han quedado que no se están siguiendo. Mi invocación en todo caso a los trabajadores y al señor Alonso Mochepiña Carguayo, que nos conocemos desde que éramos estudiantes del colegio, a que en todo caso pueda continuar, porque eso va a beneficiar a la colectividad de ICA y va a fortalecer la institución benéfica, que es importante. Ustedes saben ya por qué en todo caso yo me retiré y me alejé totalmente de la beneficencia. Y sí he participado en algunas actividades porque me han invitado y he estado presente por lo menos, pero ya se encaminó el trabajo y tiene que continuarse. ¿Qué es lo que creen que está pasando con Alonso? ¿Por qué no ha continuado esos proyectos que son muy buenos? Desconozco totalmente, pero mi invocación en todo caso, ya saben que todos a veces tenemos algunos problemas, algunas cosas que distraen a veces el trabajo, pero yo creo que cuando nosotros asumimos responsabilidad en una institución benéfica, o una institución del Estado, tenemos que dar todo para que pueda fortalecerse esa institución. Así como lo hice en Pisco, pensaba hacerlo acá en ICA, lamentablemente se truncó por este tipo de actividades, que al último quedó en nada y se demostró de que los audios fueron editados, de que nunca hubo adulteración de cifras, que nunca hubo entregas de dinero, el jurado electoral especial sacó una resolución donde no encontró nada, y al último solamente fue un escándalo, ¿no? Y se quiso aprovechar de la gestión que he venido realizando desde Pisco, aquí en la ciudad de ICA, para querer sacar provecho de repente de algo, y al último las elecciones demostraron que no era así, ¿no? El señor sacó lo que tenía que sacar y lo que yo había sacado en las tomas de muestras. ¿Por qué te animaste a renunciar si estabas trabajando bien? Aparte renuncié porque no quise manchar la imagen de la institución, y por diferentes problemas, problemas políticos... ¿Por qué manchar si estabas actuando limpiamente? Porque se estaba confundiendo dos cosas, una es la cuestión institucional, y otra es la cuestión de empresa. Todos los hechos ocurrieron aquí donde estoy sentado, y se malinformó a la colectividad diciendo que todo había sucedido... ¿Se malinformaron quién? ¿Los medios de comunicación? Los medios de comunicación, que todo había sucedido en la beneficencia pública, y todo sucedió aquí, en mi oficina, y como empresa privada yo puedo hacer, yo creo que yo puedo determinar y hacer todo lo que crea conveniente como empresa privada. Pero usted iba a realizar una conferencia de prensa, ¿no aclaró ese detalle que me está diciendo en estos momentos? Se aclaró, se aclaró, que todo sucedió aquí, en mi empresa. Todos los hechos sucedieron aquí, en mi empresa. En mi empresa sucedieron todos los hechos. Nunca sucedieron en la sociedad de beneficencia pública. Y por eso los trabajadores de la institución emitieron un comunicado donde todos los firmaron, dirigido a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, haciendo ver de que todos los hechos habían ocurrido aquí, en la calle Chiclayo 267, local del Instituto para el Desarrollo Social. Y no sucedieron en la... Ahora sus trabajadores que tenía a cargo, lo reclaman, lo extrañan a usted, porque no están viendo calidad de trabajo en el señor Alonso. Bueno, y eso depende de ellos. Yo creo que todos tenemos nuestras funciones. Siempre es bueno a veces uno retirarse de algunos espacios para que puedan ver las diferencias entre unos y otros. Es igual como en Pisco, ¿no? En Pisco, por ejemplo, cuando yo me he reencontrado con los trabajadores de Pisco, me dicen, doctor, vuelva, que no es igual como antes, como cuando usted estaba. Mire, se han paralizado los proyectos. Ahí ya le dejé proyectos de la construcción de la oficina central de la beneficencia de Pisco. Se iba a construir dos plantas, un auditorio, velatorio, un control implementario, y se ha quedado todo suspendido. Tenían código de SNIM. Se ha quedado todo en suspenso. Porque lamentablemente a veces politizamos las cosas. No debemos llegar a politizar. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de una institución pública, tenemos que servir a todos. Y a ninguna de las personas, por ejemplo, tanto en Pisco como en ICA, ningún miembro del Partido Nacionalista entró a trabajar tanto a Pisco como a ICA, porque lo único que nosotros veíamos es la cuestión de capacidades de las personas. ¿Cuánto gana un presidente de la beneficencia? De repente no es lo justo. Por eso que no hay ánimo de trabajo de parte del señor Alonso. Un presidente en Pisco yo ganaba 900 soles mensuales. Con 900 soles hice todo en Pisco. Un asilo de ancianos, el mejor asilo, con todo implementado, una cuna jardín. Recuperé la institución benéfica que estaba en quiebra. 900 soles. En ICA es 1.300 soles que gana un presidente la beneficencia mensual como dieta. En Palpa gana el presidente 400 soles mensuales. Es un trabajo netamente social que se tiene que realizar. Tiene que haber vocación de servicio. Vocación de servicio. Vocación de servicio. Y eso yo lo he venido demostrando desde que cuando era estudiante, mis actividades, quien me ha seguido como estudiante, de repente que he sido bien rebelde, mis actividades que hacía en el patio central de la universidad. Cuando fui capitán de la Fuerza Aérea, vine aquí a ayudar a los... En la inundación de ICA, cuando subo el presidente Fujimori Estudio, yo aquí también aquí... Usted trabajó honradamente frente al público. Honradamente. Nadie me puede decir a mí que yo he tocado un sol de las instituciones en las cuales yo he sido funcionario público. Siempre he salido de una manera transparente y nadie me podrá decir salió porque lucró, salió porque robó, salió porque malversó, nada. Yo siempre me he caracterizado en que los dineros de una institución pública se tienen que cuidar. Y esa ha sido siempre mi característica y por lo tanto nadie me puede señalar con el dedo. Para finalizar, en lo que respecta a Cementerio General de Saraje, hemos dado una vuelta y no vemos que estamos trabajando operativamente las cámaras de seguridad, los alrededores están bastante abandonados. Bueno, yo dejé el proyecto de las cámaras de seguridad, las instalé, las cámaras de seguridad, justamente las cámaras de seguridad se compraron de oferta, pero la proyección era continuar la seguridad y continuar la proyección de las cámaras de seguridad y a eso le corresponde al nuevo, al encargado, en todo caso de la presidencia, la beneficencia pública de ICA, el profesor Muchaipiña, el doctor Muchaipiña, continuar. Yo sé que no se le está dando de repente el mismo empuje y la misma fuerza que se le daba anteriormente de la limpieza, era permanente. Era en la mañana, era en la tarde, los pasadizos siempre se limpiaban, se baileaban, se trapeaban y que había un control, que el personal siempre estaba en un lugar determinado que le habíamos dado, los colgadores de flores tenían que estar con sus escaleras en la parte de al fondo, no se permitían los niños. Ahora me han dicho que están niños de 7 años, de 8 años y yo prohibí eso porque había visto yo casos de niños que estaban en las escaleras, cargaban unas escaleras enormes y podían caerse, se podían caer en el filo de un mausoleo y todo y iba a pasar una desgracia. Y aparte tampoco no estaban autorizados para que puedan trabajar, porque el Ministerio, la Dirección General de Trabajo dice hasta qué edad pueden trabajar. ¿Y usted cómo mantenía todo ese sistema con personal nuevo, ya presupuesto y ahora por qué no lo está haciendo el señor Alonso? La característica principal es la que yo planteé, por ejemplo, y yo invoco a los alcaldes, a los presidentes regionales que hagan lo que hice, que es sencillo, conectarse con los trabajadores. Por ejemplo, las asambleas, yo convocaba mensualmente a asambleas, por ejemplo en Pisco inicié este sistema, mensualmente convocaba a todos los trabajadores y adelante ponía a todos los funcionarios y cada funcionario explicaba a los trabajadores cómo iba la situación administrativa, económica de la institución. Y los trabajadores le preguntaban a los funcionarios si era verdad o no era verdad, alguna duda que ellos tenían. Y si había que resolver en el momento algunos trámites administrativos, yo ordenaba al jefe de personal o a la gerenta, inmediatamente háganme el documento, inmediatamente háganme la resolución que la firmo adelante de los trabajadores. Porque es la mejor manera de trabajar, esa es la confianza que uno puede tener, transparencia. Cuando tú muestras transparencia ante una institución pública, ante los trabajadores, los trabajadores se van a identificar contigo, pero si tú de frente vas a entrar a una institución a robar y a ver qué es lo que puedes sacar, pierdes el respeto, pierdes la autoridad y no vas a tener justamente el apoyo de los trabajadores. Ese es el secreto, el secreto, trabajar transparentemente en una institución y así se avanza rápido. Hablando de transparencia, ¿nunca hizo nada con un medio de comunicación que le habían prácticamente sembrado parte de la corrupción con un candidato? Eso está en proceso, estamos esperando todavía unos... ¿Se ha abierto el proceso al medio de comunicación? Estamos esperando en estos momentos que termine una situación administrativa respecto de iniciar las acciones judiciales. Ya estamos saliendo poco a poco, por eso a veces yo digo, el tiempo es la mejor arma que puede utilizar una persona porque en el tiempo se demuestra si es verdad o es falso lo que se ha dicho anteriormente. Y aquí se ha demostrado de lo que se dijo, de todo el escándalo que se tejió era totalmente falso. El tiempo lo está diciendo, no lo dice Gustavo Huerta, sino el tiempo lo está diciendo y está manifestando que lo que se hizo en ese momento fue por maldad, fue por envidia y fue en todo caso, hasta me dicen de que fue por sacarme de la carrera política o sacarme de paso porque era de repente un obstáculo para quienes de repente están en un cargo ganando de 6 mil, 8 mil, 9 mil soles, 12 mil soles no habían hecho todo el trabajo que uno había hecho en el poco tiempo que estuve como presidente de la beneficencia pública de ICA. ¿Tiene un sueño de ser autoridad política Gustavo Huerta? Bueno, yo creo que más adelante, yo siempre también he sido paciente, todo uno tiene que subirlo, como dice, peldaño por peldaño, escalón por escalón, hay que dejar el tiempo y poco a poco, en todo caso, esperar a ver qué sucede más adelante. Pero sí me gustaría porque es mi apasiona trabajar más en lo que corresponde a los aspectos sociales, que es muy importante porque justamente nosotros llegamos a coordinar con algunas instituciones de acá de ICA y de Lima que nos venían apoyando desde Pisco, con consorcios extranjeros que nos iban a apoyar en cuanto, por ejemplo, a los centavitos, que dejan, por ejemplo, en algunos supermercados o en algunas tiendas grandes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.